Es un honor para Pesado compartir este escenario con uno de los grandes, grandes de la música norteña. Vamos a recibir con un aplauso, pero bien machina, señor, Lupe Tijerina. Gracias, Lupe. Gracias, maestro. En las cumbres de un verde mesquite, tristemente canta un kilguero. Y de cienzos cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve, bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Esperando a que vuelvas conmigo. Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba. Vuelve, 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 prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Por lo pasado yo te perdono.